Oh Zambrano, Zambrano querido, eres fuente de un regio ideal de ambiente amoroso y tranquilo, sincero, bujante y sin par eres patria pa' todos iguales, tierra hermosa para trabajar bonanza al que busca tus lares, con afecto y completa lealtad Oh Zambrano, mi pueblo querido, por eso te amo y te quiero por tanto yo nunca te olvido, eres luz, mi vida, mi pueblo Oh Zambrano, mi pueblo querido, por eso te amo y te quiero por tanto yo nunca te olvido, eres luz, mi vida, mi pueblo Eres tierra de inmensa alegría, emporio de bellas mujeres que adornan con gran bizarría, el fulgor de tus calles alegres para ser tu patrono sagrado, Dios aquí delegó un capitán que fue el más grande soldado, valiente martir San Sebastián Oh Zambrano, mi pueblo querido, por eso te amo y te quiero por tanto yo nunca te olvido, eres luz, mi vida, mi pueblo Soy cultura, amor y adoración, el alma de un pueblo enamorado que lucha con gran inspiración, por dejarte este hijo emocionado a ti bello pueblo de Zambrano, como símbolo de gran superación a ti bello pueblo de Zambrano, como símbolo de gran superación